Si ese tipo te es mezquino, dame un break pa' relajarte Destapo una botella y enrolamo' una Bob Marley Cansada de lo mismo, no esté triste, nena, caí Le secaste la mejilla, ponte bonita pa'l baile Y dejé mo' un recuerdo feo bajo un trailer Le despertámonos, entre el humo y el aire Que no nos interrumpan por ver el teléfono ensay Que ella supiera que no tan solo consejos quiero dar Soy un bandido, y si lo sé, pero ríes conmigo Y ya no con él, dile que somos amigos Mientras el ojo me quiña, empapémonos en matopamina Cuento las horas pa' que sea mía Si la tuviera no la cambiaría Toda completita te besaría Te convertiste en lo que quería Cuento las horas pa' que sea mía Si la tuviera no la cambiaría Toda completita te besaría Disfruto mucho de tu compañía Yo sé por qué desconfía Sé que aún te duele ver trozos de promesas regadas por todo el mueble Y si infló tu depresión con helio y hacemos que vuele bien alto Donde ese infeliz no llegue más Tu relax como el guac yo haré que valga Haremos barquito de papel pa' que la pena al mar salga Ya drenada la nostalgia toda tu deuda se saldan Y me la cobraré a besos, mejor no se distraiga Soy un bandido, pero ríes conmigo Dile que somos míos Mientras el ojo me quiña Empapemos no, yo me dopamina Linda y high me tienen al tercer strike Por hacer de mi vida un freestyle Pero más taratita es un pa' y no vamos por ahí Viajamos por el Stargate Prendemos la play después del porrey Y salimos del alito, ok, ok, lo que me vacila tu te es tu, es tu Rosadita mirada, de tu olor me perfumo Mientras te besaba, te pasaba el humo Que deje de joderte, no sea inoportuno Que entienda que no eres tú ni yo, que los dos somos uno Cuento las horas pa' que sea mía Si la tuviera no la cambiaría Toda completita te besaría Te convertiste en lo que quería Cuento las horas pa' que sean mía Si la tuviera no la cambiaría Toda completita te besaría Disfruto mucho de tu compañía Uy, vibra bonita, soy full Terry Así, terrible full Rosadita mirada, de tu olor me perfumo Mientras te besaba, te pasaba el humo Que deje de joderte, no sea inoportuno Que entienda que no eres tú ni yo, que los dos somos uno Rosadita mirada, de tu olor me perfumo Mientras te besaba, te pasaba el humo Que deje de joderte, no sea inoportuno Que entienda que no eres tú ni yo, ni tú ni yo Yo, yo, yo,elu Que deje de joderte, no sea inoportuno Coniciente de que te matemos Naso V Transcripini Limp